Ven cuando quieras a mi, ven si es que quieres hablarme Aunque yo pienso que todo se habló, ya nada puede cambiarse Ven que no quede por mi, yo estoy dispuesta a escucharte Aunque debiera mi fuerte favor, por todo lo que me engañaste Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazo, esta vez tú te quedas o te vas Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo negarte, que quiera volver a empezar Bien, cuando quieras a mi, ven si te quedas o te vas a empezar Si es que quieres hablarme, aunque yo pienso que todo se habló Ya nada puede cambiarse, ven que no quede por mi Yo estoy dispuesta a escucharte, aunque debiera negarte el favor Todo lo que me engañaste Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazo, esta vez tú te quedas o te vas Ven con el alma desnuda, con la pura verdad en los labios Yo te quiero y no puedo negarte, quisiera volver a empezar Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad en los labios Yo te quiero y no puedo negarte, que quisiera volver a empezar Yo te quiero y no puedo negarte,iders worsen Yo te quiero y no puedo negarte, te quiero y noρίen Gracias.